¿Por qué es tan difícil compartir las buenas o malas noticias con un narcisista? Para la víctima, es increíblemente agotador tratar de decidir si debe hablar con el narcisista o mejor permanecer callada. La víctima está consciente de que hablarle al narcisista sobre algo que ha logrado o sobre algo que ha sucedido resultará en una inminente molestia para el narcisista. El narcisista tiene a su víctima atrapada entre la espada y la pared, ya que estará condenada si habla, pero también lo estará si no lo hace. Si la víctima no habla, la acusará de no tenerle confianza o de ocultarle las cosas mientras se pone en el papel de víctima. Si la víctima habla, en el caso de sus logros, el narcisista tomará el crédito menospreciando a la víctima. O en caso de dificultad, el narcisista afirmará que lo ha pasado peor. El narcisista está completamente consciente de su actuar. Sabe que este juego mental que efectúa con la víctima la llevará a un seguro desequilibrio. La víctima puede pasar por horas, días o inclusive meses tratando de buscar la manera más segura de compartir alguna noticia con el narcisista. Para la víctima, la mayoría de las veces es imposible evitar el momento, sobre todo cuando se trata de noticias que es imperativo que el narcisista esté al tanto. La víctima puede crear ambientes seguros para compartir las noticias, como estar en un lugar público, estar junto a alguna persona que el narcisista respete o inclusive escribírselo. De esta manera estará cumpliendo con informarle.